Y entonces cuando llegas a esa escena y estás viendo el final de la película cuando vienen los periodistas, todo eso y en la camilla ya estás entendiendo que ese es Roberto Canessa y ves al médico de túnica blanca que va llevando a Roberto Canessa es el mismísimo Roberto Canessa sobreviviente de los antes Es solo carne, es gente que queremos ¿Y cómo se corta un cuerpo? Y de la misma manera que para mí hubiera sido un honor que mi cuerpo hubiera servido para que los demás se alimentaran con ese concepto fue que empezamos a cortar los pedazos Roberto Canessa Hola, ¿qué tal? En este video voy a estar hablando sobre La Sociedad de la Nieve, una película que se esternó hace poco basada en hechos reales sobre una tragedia que sucedió en el año 1962 en Los Ángeles con un grupo de rugby uruguayo ¿Bien? Así que, si bien, o sea, esta película ha tenido ya varios videos, canales, entrevistas etcétera, etcétera O sea, hace poco me escribieron para ver qué pensaba yo sobre esta película qué me había parecido y sobre todo la comparación siempre con la versión anterior que salió hace unos años que era la película viven así que voy a estar hablando de eso bien así que, bueno, sin más quiero saludar a toda la gente que apoya el canal también quiero saludar a todos los nuevos cineastas que están apareciendo los nuevos artistas que están apareciendo los nuevos músicos que están apareciendo ahora en Uruguay así que un saludo para todos así que voy a estar hablando sobre la sociedad de la nieve si te gusta el canal suscríbete toca la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que yo subo un nuevo video vamos a la presentación de La Biblioteca sección de películas hola esto es La Biblioteca sección de películas así que luces cámara acción bueno no voy a estar hablando sobre la cantidad de libros la cantidad de versiones que se hizo de la narrativa de la tragedia de los Andes pero si voy a estar hablando puntualmente sobre la comparación con la película Vive bueno para todos los que ya conocíamos lo que había sucedido en los Andes que lo leímos en el liceo lo leímos un poco en la escuela vimos algún que otro documental bueno para los que somos uruguayos siempre que veíamos había un programa en Canal 12 que lo conducía Fernando Parrado que se llamaba Vértigo que era un programa de automovilismo y siempre estaba eso ¿sabes quién es? Hernando Parrado de Los Andes el siguiente bloque es una presentación de y después en su momento cuando Roberto Canessa este tenía un partido político que era el partido azul el partido del corazón también te decía ¿sabes quién es? este es Roberto Canessa el de Los Andes ¿está? primero voy a hablar muy poquitito de Vive porque o sea de entrada ya es una película que no me gustó ¿está? y creo que a muchos uruguayos no porque primero que fue una película perdón este que bajo el sello Disney ¿qué tendrá que ver? bueno es una película que se grabó en inglés y después se pasó al español o sea que hay muchas de las palabras en uruguayo que sean intraducibles para el idioma inglés y después imagínate traducirlo al audio latino después otra cosa que estás viendo la película y lo primero que ves es un uruguayo que ni siquiera aparenta ser uruguayo ahora volviendo un mate cualquier uruguayo sabe cómo se toma un mate eso no es tomar mate uruguayo 571 clear to 10.000 feet thank you here's your tea sir thank you turning on the seatbelt sign Stuart get those kids to sit down back there we're gonna go through a little weather on our approach okay entonces ya esas dos cosas primero que sea un audio que fue una película que se grabó en inglés segundo que hay muchos de los detalles que se le escapó ¿está? este al director y a Disney se le escapó y otra de las cosas que el filtro que tiene Disney para censurar las historias sobre todo las historias de tragedia y drama no le permitió ser una buena película ¿explico por qué? porque estamos hablando de que fue una gente que sobrevivió durante un tiempo por comerse a los muertos yo le estoy diciendo yo adelante Roberto Canessa es el médico uruguayo Roberto Canessa cada cual lo pensó y lo integró como pudo ¿no? era un hecho real si querés vivir vas a tener que comer los muertos si no seguís adelante y ni de la misma manera que para mí hubiera sido un honor que mi cuerpo hubiera servido para que los demás se alimentaran con ese concepto fue que empezamos a cortar los pedazos y a humillarte al grado máximo y bueno yo tenía un compromiso de que tenía que volver a mi madre a que no llorara más porque estaba muerto bueno teniendo en cuenta que fue una tragedia de drama de tristeza Disney trató de censurar o tratar de o sea suavizar esa es la frasología suavizar determinadas cosas que habían sucedido en la tragedia para que no fueran tan chocantes al exponer en una película pero si vos ves la película y no te impacta para eso lees al libro toda la gente me decía le comentábamos no me decía solamente a mí sino que comentábamos entre todo cuando salió Viven estaba mucho mejor el libro o los libros porque es una película que no refleja la tragedia sino que parece más un documental narrado suavizado mostrando las partes no no tan tristes para tratar de que el público nos impacte pero la idea es que el público vean lo que es la realidad no es o sea una película basada en en una tragedia con sacándole las partes muy tristes sino que tendrán que haber expuesto o sea esa parte del libro bueno termino con Disney termino con Viven no voy a hablar más de Viven ahora si voy a hablar de La Sociedad de la Nieve una excelente película les voy a comentar que me pareció ahora bueno ¿por qué La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona está tan bien? primero que nada desde el momento que arranca el audio ¿ta? o sea entre argentino y uruguayo y las palabras entre los adolescentes ya te pone en el lugar ¿ta? que esto es una película ¿ta? es río platense primero que nada idioma río platense uruguayo argentino ¿ta? segundo ¿ta? los impropelidos que se dicen los adolescentes cuando están tanto jugando al rugby como cuando están en las duchas etcétera estoy haciendo spoiler ah perdón cartel cartel spoiler ¿ta? bien si todavía no viste la película pausa el video o no lo veas y miralo después que veas la película porque si no lo que voy a contar acá de repente te saca determinadas cosas acá voy a poner imagen de la película voy a estar comentando así que bueno estaría bueno que si no viste la película no veas este video todavía ¿ta? gracias bien bien volviendo al tema bueno otra de las cosas que se respectó en la película es la parte la imagen de la nieve la valija con la comida ahí tenés marcas los chocolates sobre todo de una marca Ricard que es una marca uruguaya ahí ya te está diciendo no solamente el avión que dice fuerza aérea uruguaya después aeropuerto de Carrasco la fuerza aérea uruguaya los chocolates Ricard y otras cosas una de las cosas muy importantes que cuando te muestran la escena del aeropuerto de Carrasco los gurises bajando para ir a tomarse el avión el tema que suena de fondo es un tema de una banda uruguaya que se llama los shakers el tema es ropa todo presentado por Berch Rupenian que para los que no conocen era un locutor de radio de radio independencia que después se pasó a concierto FM son las 8 de la mañana este jueves aquí en Montevideo soy Berch Rupenian desde Impactos por Radio Independencia Los Cheques van a aparecer aquí están la vuelta del ídolo la magia la magia de una super banda de una super banda uruguaya que nadie en nuestro país ni en toda América olvida y no se le da 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 bueno después la escena del avión o sea está muy bien lograda imagínate para los que vimos o sea la película de ejemplo de destino final tanto la 1 como la 5 cuando revienta el avión que te lo muestran de varios ángulos como se va quemando el accidente todo eso esto imagínate todo eso que pase pero que pase en 3 segundos que lo veas de todos los ángulos en 3 segundos cámara por todos lados entendés o sea escena que ves como reviente el avión se parte al medio como se choca en los asientos todo el desastre lo ves ahí y está tan bien logrado que te hace sentir como si vos estuvieras ahí así que no es un 3D sino como que vos estuvieras ahí dentro del avión así que está muy bien lograr esa escena y para añadir otra cosa 3 cameos importantes dentro de la película los 3 cameos imagínate lo que me encantó de los cameos en la película es que no te lo muestran en un primer plano o sea tenés que conocer a la gente para saber quiénes son no es como una película de Spiderman o Iron Man que de repente sabes que está Stan Lee ahí y lo ves es el cameo de Stan Lee bien ves a que soy yo Iron Man o sea en la película 1 Stan Lee película 2 Stan Lee ves a Spiderman Stan Lee entonces es el cameo de él en esta película spoiler en la escena del aeropuerto el que abre la puerta para que entre la gente ese es Fernando Parrado pero no te lo muestran en el primer plano te lo muestran de lejos o sea es un cameo sutil no te están diciendo este es Fernando Parrado uno de los sobrevivientes o sea para los que lo conocemos y lo vimos y lo veíamos en televisión mirá a Fernando Parrado y el segundo cameo que es muy importante en esta película la de Carlos Paez Rodríguez el hijo de Carlos Paez Vilaró que en esta película interpreta a su propio padre cuando da la lista de los sobrevivientes ¿verdad? por teléfono y repite dos veces cada nombre y cuando llega el nombre de su hijo dice Carlos Paez Rodríguez mi hijo ¿verdad? Víctor Miguel Paez mi hijo este y lo bueno que tiene igual que el otro cameo anterior de Fernando Parrado es que no te lo muestran en el primer plano en el caso de Carlos Paez Rodríguez tiene un parecio muy grande con su padre y de primera saca que es Carlos Paez Vilaró el personaje que está haciendo pero lo bueno que no se lo hizo tampoco un primer plano ni nada por el estilo sino que es un plano de cameo sutil y el último cameo que está buenísimo el médico en la película que lleva al actor que interpreta a Roberto Canessa es el mismísimo Roberto Canessa y entonces cuando llega a esa escena y estás viendo el final de la película cuando vienen los periodistas todo eso y en la camilla ya estás entendiendo que es el Roberto Canessa y ves al médico de túnica blanca que va llevando a Roberto Canessa es el mismísimo Roberto Canessa sobreviviente de los antes así que ahí te cierra la película y eso es lo que le da un cierre un broche es decir todo esto que viste fue verdad así que quiero volver a felicitar al señor Juan Antonio Bayona director de esta película La Sociedad de la Nieve y también al creador del soundtrack de esta película Michael Shachino porque puso la atención de la música donde tenía que estar y bueno esto resumiendo si me preguntás a mí mínimo tres Oscars mínimo o sea mínimo primero que la historia está muy bien narrada segundo que está muy bien ubicada tercero se respetó la época se respetaron las marcas de la ropa de los chocolates uruguayos todo está muy bien el avión está excelente la música está excelente y no se exageró o sea no saturó no te puso a a Roberto Canessa en primer plano diciéndote mira acá está el que sobrevivió de los Andes haciendo de médico mira acá está andando parrao haciendo de señor que va al aeropuerto mira acá está el hijo de Pais Vilaro hablando por teléfono y dando los nombres de los sobrevivientes te los puso sutilmente o sea que tenés que conocer la historia para conocer y disfrutar parte de la película y la historia en sí así que cierro por acá vuelvo a saludar a la gente que apoya el canal si querés que siga haciendo vídeos sobre estas cosas lo dejás en la cajita de comentarios así que bueno me encantó la película así que ya está sin más y bueno si bien esto es una película basada en una tragedia que sucedió bueno este digamos que lo importante es que nos demuestra que de repente a veces se pueden lograr milagros así que hasta acá el vídeo de hoy si te gusta el canal suscríbete toca la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que yo subo un nuevo vídeo chao bienvenidos a Transvision unicanal Chau 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 Chau